¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Seguimos con Sly, así que let's go con este último nivelito de esta zona, ¿vale? Entonces, vámonos por aquí, porque tenemos que subir por aquí, nos venimos de aquí del compañero. No hace falta ponerse escondido a lo Metal Gear, pero bueno, ¿por qué no nos va a ver? Ya está, derrotado. Y vamos a este nivel, que es un hábil disfraz. Vamos con la llavecita, a por la llavecita y a por el coleccionable, ¿vale? Mata que si no seguís el vídeo, conseguir las 30 botellitas puede costar bastante. Aunque, sí y no. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad ya del vinocón, esta de que hemos conseguido el especial, ¿vale? Bueno, esto de escucharlo, porque es importante. Vale, pues nada, simplemente es ponerse el barril, que nos disparen, como veis. Entonces, no afecta a Slide. Entonces, podemos salir. Al que salimos, sí que podemos reventar las torretas para poder volver sobre nuestros pasos, en cualquier caso. Vamos a eliminar este enemigo también. Nos va a tocar mucho en plan, sello y error. De esto, de pillar el barril y poco más. Lo del vinocón que os quería enseñar, ¿vale? Es que si lo ponemos, ¿veis? Como se pone todo en verde. Todo esto verde son botellas destruibles. Y los rojos son cosas destruibles, como estatuas, objetos, etcétera, etcétera. Entonces, podemos aprovechar el tirón del vinocón para encontrar aquellas botellas que nos falten antes de finalizar un nivel. Pero sí, previamente, hemos desbloqueado el coleccionable con esa capacidad, porque si no, no podremos ver en ese mundo, por ejemplo, los coleccionables. Entonces, bueno, aquí ya hemos preso esto. Reventamos esta torreta y esta, que luego no quiero problemas. Vale, el guardia este no lo podemos saltar fácilmente. Cuando se dé la vuelta, vamos a por él. Ahí ya está. Perfecto. Vale, aquí tenemos botellitas. Aquí tenemos una vida. Perfecto. Joder, hace vida ya, ¿eh? Nada mal, ¿vale? Aquí tenemos otra botellita. Bueno, aquí tenemos varias botellitas. Espérate, vamos a ir pillándolas, porque tenemos aquí tres. Más esta de aquí. Me he caído ahí. Sube, hombre, Sly, sube. Vamos a subir aquí y de aquí, pima. Vale. Entonces, y ahora, vamos por aquí de nuevo. Reventamos a este. Vale, mira tu casa. Y ahora ya podemos ir a por el barrilete. Como vamos un poquillo más lentos. Bueno, tampoco vamos tan lentos, pero bueno, se nota que ya hemos el barrilete puesto encima. Y aquí vamos a aprovechar para hacer recolección de botellas, porque aquí hay que ir para pillar unas cuantas. Vale. Vamos esta. Esta aquí. Tenemos esto aquí. En este costado tenemos estas dos. Vale. Y lo que tenemos que hacer ahora es pillar el barrilete, obviamente, pasar corriendo en cuanto no escupan fuego. Vale. Y ahí, como veis, tenemos más botellas. Ya pasamos aquí, desapercibidamente. Nos disparen lo que quieran. Ahí está. Una cosa menos. Botellita. Tenemos aquí en total 19, que no está nada mal, ¿eh? Tener 19 no está nada, nada mal. Como veis, es un nivel de puro barrilete. El puro barrilete. Vale. Lo pasamos. No nos disparen. No pasa absolutamente nada. Vale. Y aquí dentro también hay botellitas, ¿vale? Que las podéis comprobar, ¿veis? Para llegar ahí, yo os enseñaré ahora cómo. Tenemos muchas botellitas. Tenemos muchas. Esto lo pasamos. A ver, si nos pilla me da igual. La verdad. Esto, reventamos los libros. Pillaemos el barrilete. Vale. Aquí la T. Eso es. Vale. Saltamos ya por él. Ahí estamos. Entonces, aquí tenemos varias botellas. Vais a ver. Tenemos que... Aquí abajo no sé si había. A ver. Aquí abajo no había. Si llevo. Vale. Hay que subir arriba. Arriba sí que hay. Vale. Aquí arriba encontraremos botellas. Efectivamente. De aquí arriba nos toca saltar aquí abajo. Vale. Ahora, para salir hay que empujar por aquí. Vale. Nos quedan esas botellas de ahí que las voy a pillar. Aunque salta el arma no me da igual. Vale. Tenemos 27 y nos quedan las 3 de atrás que ya me las he dejado completamente a posta porque justo detrás pues también están estas de aquí y está la caja fuerte. Entonces, nos interesa pues pillar estas lo último para dar el menos rodeo posible. Vamos a ver qué nos toca. La combinación. No puedo averiguar la respuesta. Prueba con 2, 4, 2. 2, 4, 2. 2, 4, 2. Ahí estamos. Pues sin problema. Solucionado. Solventado. La técnica de recogida en picado de Chris Cooper. Este movimiento es una ampliación del movimiento de picado que ya conoces. Correcto. Es una variante. Nosotros hacíamos el picado en línea recta. Pero ahora lo podemos hacer rollo como si fuera caída. Golpe fuerte al suelo. Que en verdad nos sirve de mucho. Porque no tenemos objetos rompibles digamos en el suelo. Pero es esto. Eso que veis. Esto de aquí. Es ese movimiento. Que bueno que si rompiéramos hubiera partes rompibles del suelo para meterte en una alcantarilla o yo que sé cualquier cosilla así. Pues guay. Pero bueno. Llevamos ya el barrilete este. Simplemente lo llevamos por pasar estas torretas. Que en verdad la podría pasar con los amuletos. Pero igual vale guardar los amuletos por lo que pueda pasar. Y completamos tranquilamente el nivel gente. Así que nada mal. Poyonis. Pues nada. Ya con esto hemos limpio como la primera parte y zona del mapeado de Riley. Vamos a abrir esto. Que se utilizan aquí las llaves. Lo que nos da acceso a la siguiente zona y a los siguientes niveles. Vale. Entonces esto lo rompemos. Vale. Pillamos con las monedas que se puedan. Bienvenidas sean. Y con esto se nos concede acceso a la nueva zona. Aquí estamos. Impresionante. Todos mis cálculos predecían que no conseguirías acabar con ese generador. Nunca se me dieron bien las mates. Pues aquí tienes un verdadero examen. He encontrado la manera de subir hasta el escondite de Riley. Pero no puede funcionar. No me irás a decir que tengo que salir disparado desde ese cañón. Me temo que es la única manera. Así se habla. Me das miedo, de verdad. En cualquier caso, para entrar en ese chisme, tienes que robar las siete llaves del tesoro de Riley. ¿Y a qué estamos esperando? Enséñame esos marcadores solo no sé qué. ¿Te refieres a mis marcadores holográficos? Sí, sí. Yo me ocuparé de lo que sea con tal de salir disparado de ese cañón y recuperar el ladrón y osmapachibus de mi familia. Vale, pues con esto, como veis, al abrir una nueva zona, hemos desbloqueado aquí dos nuevos niveles. Uno que no tiene coleccionable y otro que sí. Pero bueno, nuestro último nivel que hemos completado ha sido un hábil disfraz con llave y coleccionable. Así que nada, chicos, lo he dicho. Espero que os haya gustado este vídeo, este nivelito. Y nada, nos quedan dos niveles y jefe. Así que iremos a por todas. Nada, chicos, lo he dicho. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo de lo que surja. Quizás en el siguiente vídeo junte los dos niveles o nivel y jefe. Y así completamos esa parte. Así que nada, chicos, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo directo de lo que surja. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.